Vamos, 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 vamos ¡Victor, has cogido ya algo! ¡No, pesado! ¡Vamos! ¡Qué, sí, sí! ¡Qué, Dios, Dios! ¡Qué he pillado! ¡Qué he pillado! ¡Pero no es madera! ¡He encontrado una brocha! ¡Una brocha! ¿Para qué queremos nosotros una brocha, tonto? ¿No has visto ese truco en YouTube? ¡Que esta brocha es mágica! Cuando pintas con ella... Todo lo que pintes te lo da Minecraft. ¿En serio? ¡Sí, aparece! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Lo puedo probar, lo puedo probar! ¿Tú sabes dibujar? ¡Hombre, hombre! A ver, voy a dibujar un huevo, ¿vale? Dibujen lo que dibujen, en vez de dibujar una espada de diamante, también te lo da. Voy a dibujar primero un huevo, que no me voy a creer... Sí, claro. Imagínate que dibujo una espada de diamante y nunca me da una espada de diamante. Vale, pues dibuja un huevo, que es más fácil. Claro, aparte, a mí me gustan los huevos, no sé que soy un pollo. ¡Hala, sí! ¡Hala, sí! ¡Claro! Así, y ponemos color de huevo, así. ¿Qué estás haciendo? ¡Dibujar un huevo! ¿Pero qué tipo de huevo es ese? ¡Este! ¡Hala, sí! ¡Le doy, eh! ¡A ver, a ver, a ver si lo consigo! ¡Yo! ¡Eh! ¡Tengo un huevo! ¡Eh! ¡Tengo un huevo! ¡Eh! ¡Pero no sé ni por qué me sorprendo, si ya te he dicho yo que era mágico y funcionaba. Espera, 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 tengo hambre. Voy a dibujar comida. Un pan, un pan. ¡Pana, claro! ¡Un pan! ¡Dibuja mucho pan! ¡Muchos o uno! ¿Y si nos pasamos Minecraft con esto? Es que eso es lo que te iba a decir yo, que podemos pasarnos Minecraft con esto. Vale, 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 vale. A ver... Pues dibuja, primero damos comida, Rius. Vale, el pan es amarillo, ¿no? Eh, bueno, sí, un poco... De color huevo. A ver, así, hacemos una línea más por aquí. Dale, 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 dale. Vale, estoy listo, le doy, eh. Dale, 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 papu. ¡Tres, dos, uno, ya! Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡Tengo un pan! ¡Vale! ¡Pues haz más! Vale, vale, espera, 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 espera. No sirve. Espera, 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 espera. Si yo ahora cojo y pongo un seis y un cuatro... A ver, tres, dos, uno... ¡Sí! ¡Funciona! ¿En serio? ¡Mira! ¡Pero si es que no se pareciera un 64, ¿qué dices? ¿Cómo que no? ¡Tengo 64 panes! Sí se parece, sí se parece, sí, sí. Vale, 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 vale. Oye, pues con esto vamos a pasarnos a Minecraft, va a ser muy fácil. Eh, vaya que sí. Vamos, toma, dibuja algo, dibuja, toma algo, dibuja, toma algo. Eh, ¿qué dibujo? No sé, eh... Yo qué sé. ¡Hierro o algo, no sé! ¡Va, sí, hierro! ¡Hierro! ¡Hierro, hierro, hierro, hierro! A ver, ¿de qué color es el hierro, Reus? Eh, blanco o de color hierro plateado. Vale, de color hierro, de color hierro. De color hierro con torrón. Voy a hacer así, voy a hacer así. Termina ya de dibujar, tonto, vamos. Pero que es muy difícil. Es un lingoto de hierro lo que tenemos que dibujar. Que no se me da muy bien dibujar esto, yo qué sé, parece de cemento blanco. Sí se va a salir de hierro. A ver si no entiendo el juego. A ver, lo pinto por aquí. Venga, dale, dale, pesado. Dale, ya, loco. ¡Vengo! ¿Te lo ha dado? Sí, sí me lo ha dado. Sí, sí me lo ha dado, mira. Vale, vale. Hombre, es que este parece muchísimo. Espera, espera, espera. ¿Y si hago 64? Sí, 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 polo, 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 polo. Vale, vale, vale. Voy a poner un 6. ¡Para la voz! ¡Qué! ¡Ha funcionado! Sí, hombre, sí, hombre. ¡Mira la voz! ¡Soy rico hierro! ¡Sí, tenemos mucho hierro! Vale, vale, vale. Voy a craftearme algo con esto. Escúchame, tengo yo mis acteos, tengo mis acteos. A ver, a ver. Ponla, ponla. Oye, Río, se está haciendo de noche. ¿Y si dibujamos algo? ¿Algo como qué? De algo como una espada. ¡Un escudo! ¡Un escudo! Vale, yo dibujo el escudo. Pásame, pásame, pásame. Pero corre. Sí, corre, pero tenemos que construirlo ya. Toma, toma, toma. Eh, por cierto, si ves, el pincel, la brocha, se va gastando. Así que tampoco podemos dibujar tonterías. ¡Es verdad! Vale. Confía en mí, Víctor. Vale, pon muchos escudos. Muchos. Uno. Así lo aprovechamos yo. Un escudito. No recuerdo cómo era, eh. No recuerdo cómo era. Bueno, yo voy a hacer como pienso que es. Es más o menos así. ¿Cómo? Más o menos. ¿Cómo? A ver, a ver. Ah, vale. Pero si ya lo tienes, cabezón. Tengo cuenta que con hierro y madera se craftea el escudo. Vaya tontería. Vale, pues. A ver, a ver, Víctor, que lo he dibujado. A ver si me da esto. ¿En serio? Sí, sí, venga, venga, venga. A ver, voy a poner 64. Venga, eh. 3, 2, 1 y voy. Pues no, eh, Rius. ¿No? No. ¿Qué asco? Pues tan mal lo he dibujado. Es que no se entiende que es 64. Va a ser una G de la Y. ¡Qué asco, tío! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a una espada, una espada, una espada. Hemos aprendido que hay que dibujarlo bien. A ver, si no lo dibujas bien, no te lo da. A ver, toma, anda. Yo había crafteado un escudo. Vale, muchas gracias. Vale. Vale, lo tengo, lo tengo. Oye, he pensado. Vienen monstruos. ¿Qué tal si dibujen una casa y a lo mejor nos hacen una casita aquí? ¿Qué dices? ¿Te imaginas aquí enfrente? Ah, no, a mí me gusta más esa zona de allí. Vamos a ir. Venga, vamos, vamos, vamos. Curru, curru, curru. Esta zona. Pero una ca... ¡Loco! ¿Qué? Una casa en el mar. Mi sueño. Anda ya, que no, no, no. ¿Quién más fácil? ¿Quién más fácil una cama? ¿Una cama aquí? No, una cama no, una casa. Una casa, una casa, una casa. Ah, vale, vale. A ver, ojalá tú. Que a mí no se me da muy bien. Venga, aquí mismo. Mira, una... Pero voy a hacer una chiquitita. Da igual, pero da igual. Que si se va a construir, se construye a sol. La casa de la 3D, si no que va a ser... ¡3D! Ah, vale. Así, así, así y así. Madre mía, la que voy a liar. ¿Seguro? Así. Es que yo no puedo verlo, pero espero que esté bien, ¿eh? Está perfecto. Está... Escúchame, está perfecto. Vale. Río, Río, por favor. No, no, la casa... La casa está quedando perfecta. Sí, porque si no te das prisa, no van a matar los monstruos. Ya vienen, ¿eh? Que vienen. ¡Apo! Que vienen. La estoy construyendo, la estoy construyendo. Está perfecto, está perfecto. Víctor, le doy yo. 3, 2, 1, y... ¡Toma! ¡Dale! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Es como yo lo había pensado! ¡Es que igual! Pero, Río, es... Sí, no tiene... Pero, ¿cómo que tú lo habías pensado? ¡Es igual! ¡Esto es una caca! ¿Cómo que una caca? ¡Y se está haciendo en un horno... ¡Se está haciendo en el horno lingote de hierro! ¡Como mi mente! ¡Hola! ¡Venga, me voy a dormir! ¡Gracias, Ríos! ¡Gracias! ¡Gracias por hacerme una casa! ¡Con dos! ¡Cata ahí! ¡Pues pon el número dos! ¡Eh! Oye, ¿por qué tienes todo de hierro? Pues, pues, porque... Antes he hecho 60 cuazos de hierro Vale, vale Escúchame, has sido tonto Porque ahora vamos... Voy a dibujar diamantes Vamos a ir a matar al dragón ¿Te parece bien? ¡Ah, claro! ¡Es verdad! Voy a dibujar diamantes Voy a dibujar diamantes Voy a dibujar diamantes ¿Sabes qué puedo dibujar? ¿Qué? Es una espada de diamantes Pero como si estuviese encantada A ver si funciona ¿Se puede? No sé, pero he inventado Pero pruébalo Yo voy a hacer diamantes primero Así... No sé si esto es un... ¿Se entera que es un diamante? ¡Ojo, eh! Una, dos y tres ¡Sí! ¡Ole! ¡Sí! ¡Eres un genio! Pero tío Esto parece una gota de agua No tiene sentido Este no mola No tiene sentido Vale, me da igual Toda la armadura Toda la armadura de diamantes Ahí estamos Perfecto, perfecto Y ahora Lo que tú has dicho Lo que tú has dicho Una espada de diamantes encantada Voy a dibujar ¿Pero qué va a funcionar? Escúchame ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? Hola, mira Trius ¿Eh, dime? Que estás dibujando un creepio ¡No! ¡Pero mátalo tú! Ustres, chaval Que no, quería Quería que dibujara ¡Hola! ¿Quiere dibujar? Yo quiero una de esas Tío, hemos encontrado otro pincel Espera, yo quiero dibujar creeper ¿Ya dibuja el creeper? Vale, he hecho Estoy dibujando Estoy dibujando la espada de diamante ¿Vale, encantada? Vale, vale Así Aquí Creeper Oye, ¿cómo es encantada? Así como con moradito, ¿no? Claro, moradito Moradito Víctor, no dibuja el creeper Que no Que no puedo dibujar Voy a poner por aquí como un moradito Así Pues Reja para que funcione Voy, ¿eh? Vale, vale, vale Voy a poner por dos, ¿ok? Lo hacemos en dos Así Y tres Dos Uno ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Sí! 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 ¡Está encantado con filo y aspecto ignio! A ver Esto es chetardo ¿Por qué le has puesto dos? ¿Por qué le has puesto dos? Le tendría que haber puesto más cosas moradas A ver, no está mal No está mal No está mal Yo creo que con esto Ah, toma Dibuja Escúchame, 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 escúchame ¿Qué? 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 Hay que dibujar los ojos de Len Que eso te lo encargo a ti Porque tú eres mejor dibujando que yo A ver, le queda la mitad de los usos Podemos probar, ¿eh? Mira, lo voy a dibujar en la casa A ver, en la casa Dibuja los ojos de Len, venga Venga, venga Vale Seis horas y media después Venga, Vitor, ¿qué te queda? Venga, mucho Es que como no me dé los ojos Después de lo que estoy haciendo, Rius Escúchame, pero tanto que lo estás currando Que llevas una hora dibujando Claro, porque si no Que se va a romper el pincel No podemos fallar Ah, es verdad, es verdad No falles, eh Ya termino, ya termino Venga, dibuja ya, pesao Es que no sé dónde ponerle el 64 Con lo bien que me había quedado Pues el pequeñito abajo Lo tengo, Rius Dale, dale Sí ¿Te lo hago? Sí, sí No ¿No? Aquí Sí, me lo he dado Sí Vale Vámonos a buscar el cortar, chaval Vámonos Nos podemos gastar lo que queramos Porque vamos bien, chicos Claro Aparte, tenemos el dibujo ahí, por si queremos Dame, dale Eh ¿Qué podemos dibujar? Dime Eh, unas elitras Para ir más rápido volando Mira, mira, te la dibujo, te la dibujo Dale, dale, dale un momento Venga, Víctor La te lo he dibujado a las elitras No tengo, Rius No tengo Tres, dos, chaval Toma, que toma Toma, que toma Tengo como con hudas, pero Sí la tengo Sí Qué guapas, qué guapas Eso, eso Vamos, Víctor, Víctor Siemelo, siemelo, siemelo Cómo vuelas Bro, que falta otra Toma Ahora sí Es que no había puesto el dor Vaya, pues venga, a volar Vamos Ah, no Ah, ya Faltan los cohetes, tonto Dibújalo, dibújalo Los hago en un momento Los hago en un momento Venga Así, un pico rojo Blanco, blanco, blanco Y blanco Y pon, pon, pon Eh, mil Mil ¿Mil? Sí, sí, sí ¿Me pongo mil? Claro Sí, sí, pon mil Pongo un montón Cero, cero Cero A ver si funciona, eh Tres, dos, uno Y estoy A ver ¿Funciona? Sí ¡Se funciona! ¡Se funciona! ¡Se funciona! ¡Se funciona! ¡Se funciona! ¡Toma, que toma! ¿Cuántos te ha dado? Mil No, blanco, no sé cuántos ¿Cuántos te ha dado? No, muchos Vale, vale, bien, bien, bien Pues Nos vemos ¿Y cómo se vuela con los cohetes? Nunca he sabido hacerlo Hombre, que si no tienes puestas las elitras Vale, ahora sí ¡Me piro! ¿Cómo es? Es que no es usarlas No es usar los cohetes Voy a dibujar un tutorial ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Tira el ojo de Len! ¡Me piro! Yo ya estoy en el océano ¿Tú es en el océano? Por supuesto Pero ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde ha ido el ojo? Sí Nos vemos en el final ya en la Stronghold ¿Dónde estás? ¡Lo he perdido, Reus! ¡Tonto! Pero tengo 30 ojos No te preocupes ¡Venga, Víctor! ¿Me sigues? ¡Te sigo, te sigo! ¡Soy como tu chihuahua! ¡Vamos, papu! Vale, vale, vale Ten cuidado, hay muchos bichos Hay muchos bichos Tíralo, tíralo, Víctor Tíralo, Víctor ¿Dónde estás? Vale, vale Lo tiro aquí, lo tiro aquí A ver Voy a tirar uno ¡Hala, hala! ¡Van para atrás! ¿Qué? ¿Van para atrás? ¿Aquí? ¡Es aquí! Mira, van aquí ¿Es aquí? ¡Ah, claro, mira! ¡Claro, claro, claro! Por eso estaban todos aquí ¡Ah, es aquí! Vale, oye, por cierto ¿No tenemos un pico? Eh... No ¿Tienes mesa de crafteo? No, hombre, hombre Tenemos diamante Ah, mesa sí Ah, tenemos diamante Vale ¿Tienes mesa? Vale, vale, vale Tengo mesa Tengo palos Te hago un pico, ¿eh? ¡Vámonos! Vale, buena, buena, buena ¿Es para qué abajo, no? Pues me piro ¡Vamos, acá abajo, loco! Vale, vale, vale A ver si me funciona Ojalá sea aquí de verdad Ojalá sea aquí de verdad Truco, no habíamos pillado ni piedra Ni piedra me habíamos pillado, claro En todo el reto ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Baja, baja, baja! He pillado hierro ¿Para qué capa hay que ir? Eh, pues no lo sé yo ¡Aquí está! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Sí! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! A ver, ¿y ahora? Eh, pues ahora a buscar ¿Dónde está? Ahora a buscar ¿No se puede dibujar? ¿Te imaginas? Oye, eh, se le huele Dibujar la stronghold ¡Cuidado, Kip! ¡Oh! ¡Me cago! Se ha lleno todo de lipismas Se ha lleno todo de lipismas Rius, cuidado, Rius Cuidado, Rius ¿Qué es por aquí, Rius? ¿Es por aquí? Me huele, me huele Me huele muy mal, eh ¡Voy a portal! ¡No, Víctor! ¡No! ¡Ay, ay, ay, Rius! Que vamos a morir Escúchame, Víctor Rius, voy a comer, voy a comer, voy a comer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos, vamos Por aquí Yo creo que va a ser por aquí, Víctor Yo creo que dibujar el portal Iba a ser demasiado difícil, ¿sabes? Tenemos que... ¿Es por aquí arriba? ¿O por allí? Exactamente por donde es ¡Aquí! ¿Qué? ¿Está ahí? Aquí está, aquí está Aquí está Suerte que no lo deduque ¡Estope! ¡Estope! He pillado un diamante He pillado un diamante Rius, que me mata el lipismas ¡Corre por los ojos! ¡Corre los ojos! ¡Cuidado, los lipismas! Los lipismas Vale, vale ¡Coloca, coloca, coloca, coloca los ojos! Vale Ahí estamos Vamos, chaval 3, 2, 1 ¡Oh, santa! ¡Una! ¡Ostras! Estamos, 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 estamos Vale, perfecto A ver, ¿y si antes de avanzar Oye, ¿y si antes de avanzar Hago... Un momento, voy a hacer bloques Voy a hacer bloques Que tengamos bloques infinitos Y hay que hacer manzana de noche Vale, Víctor Voy a hacer una manzana de oro, ¿vale? Bueno, haz 64, Rius ¿64 manzanitas de oro? Sí, 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 andas, andas 6, perdón, perdón ¡Corre, corre! ¡Le doy! ¡3, 2, 1! ¡Le doy! ¡Vale! ¡Sí! ¿Ha funcionado? ¡Tengo! ¡Manzanas doradas! ¡Toma! ¡Eh! ¿Pero por qué me han dado 2? Me han dado 2 estantes de manzanas doradas En vez de 1 ¡Pero dices! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Cube como una! ¿Estás listo, Víctor? ¡Vámonos para arriba! ¡Listo y listo! ¡Come, come, que tengo que recuperar! ¡Tengo que recuperar! ¡Tengo que recuperar! ¡Tengo que recuperar! ¡Soy tonto! Soy tonto, manzana de oro ¡Venga, vámonos! ¡Me tiro! A ver... Nos hemos sacado esto súper abajo, ¿eh? Estamos súper abajo Parece esto una cueva Confío en ti, Víctor Confío en ti ¡Vamos! ¡No, Víctor! ¡Qué susto! Vale ¡Vamos a por ello! ¡Convienes que los endermani! ¡Directamente ve a por las... A los cristales! ¿Sabes? ¿A los cristales directamente? Los cristales Sí, sí, sí Vamos Vale, ahí está, ya vuelo Vale, vámonos por los cristales ¡Pero yo no sé romperlos! ¡Yo no sé romperlos! ¡Vale! ¡Sí, sé! ¡Sí, sé! ¡Eres un loco! ¡Vas re loco! ¿Pero cómo lo rompo si no, tontorron? ¡Ponte un bloque delante o algo! ¡Ah, vale, que eso no sabía yo hacerlo! ¡Ostras, que me has matado! ¡Casi me mataste! ¿A ti? Sí, porque estaba volando al lado de lo que has hecho Y me has notado en toda la cara Vale, vale, perdón, perdón, no era mi intención ¡Lo rompo! ¡Ah, aquí viene el dragón! ¡Vale, vale, vale! Vale, vale, bueno, 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 bueno Vale, vamos, 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 vamos No nos hace falta ni arco, chaval Somos unos pros Somos unos pros ¡Unos pros! Somos pros Ahí estamos Me pongo un bloque delante y... ¡Lo rompo! ¡Vale, vale, vale! Estoy ¿Cuál queda? ¿Cuál queda? Vale Me queda en la que está en la jaula, en la jaula Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Vale, destruyo este y destruyo esta pequeñita Vale, ahí y lo rompo ¡Estoy! ¡No! Casi me muero Casi me muero Vale ¡Queda uno! ¡Queda otro allí! ¡Queda otro allí! ¡Queda uno! ¡Queda el último, Rius! ¡Voy! ¡Vale! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¿Llegas? ¡Uy, Dios! ¡Vale, sí, llego, sí, llego! ¡Lo rompo! ¡Rompelo, rompelo! ¡Vamos! ¡Hola, dragoncito! ¡Tres, dos, uno! ¡Lotras! ¡No! ¡No! ¡Han explotado con el aire! ¡Uf! ¡Chaval, flipa! Vale, vale, vale Ahora solo falta ir a por el dragón ¡Corre! ¡Vámonos a por él! ¡Vámonos a por él! ¡Le pego, le pego! ¡Le pego! ¡Le pego en el aire! ¡Le pego en el aire! ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices?! ¡Le pego en el aire! ¡Le pego en el aire! ¡Soy un máquina! ¡Eh! ¡TOLA! ¡Ahí está! ¡Me doy, me doy, me doy, me doy! ¡Es verdad, es verdad! ¡Voy como loco, voy todo loco, voy todo loco! ¡Voy todo loco, voy todo loco, voy todo loco, voy todo loco! ¡Vamos, Víctor, a ver si baja! ¡A ver si baja el dragón! ¡Vamos, dragontito! ¡Le he bajado ya casi media vida, chaval! ¡Le he reventado, eh! ¡Lo está reventando, lo está reventando, Víctor! ¡Yo confío en ti! ¡Me tengo una anzana, me tengo una anzana, me tengo una anzana! ¡Dónde está, dragón! ¡Baja, otra vez! ¡Baja, otra vez! ¡Buena, buena, buena! ¡Es que da igual! ¡Nos lo vamos a cargar sin que baje! ¡Es verdad! ¡Es verdad que podemos pegar en el aire! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que gol en el aire, sí! ¡Eh! ¡No! ¡Me ha parado, me ha parado en el aire, me ha parado en el aire! ¡Le doy, le doy, le doy, le doy! ¡Está bajando, está bajando! ¡Como manzana, como manzana, como manzana, como manzana! ¡No! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor, no! ¡Sigues en mí, Reus! ¡Sigues en mí! ¿Confías en mí? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, sí, confío! ¡Estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando, le estoy pegando! ¡Se va a volar, se va a volar, se va a volar! ¡Se va a volar, se va a volar! ¡No, no, no vuela! ¡Vale, se va! ¡Se va, Víctor! ¡Me he comido una manzana! ¡Me he comido una manzana! ¡A volar, a volar! ¡Voy con él! ¡Voy con él a volar! ¡Ostras! ¡Le pego en el aire! ¡Víctor, confío en mí! ¡Confío en ti, confío en ti! ¡Todo puede ser con el poder del amor! ¡Con el poder del amor de la amistad! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le pego! ¡Sí! 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 ¡Víctor, chaval! ¡Víctor, chaval! ¡Víctor, chaval! ¡Víctor, chaval! ¡Víctor, chaval! ¡Pues nada, gente! ¡Espero que os ha gustado este vídeo! ¡Ya sabéis! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Si os ha gustado este vídeo! ¡Decídelo! ¡Y chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Y chao! ¡Der ! ¡If dia jeans, poniado, chaval! ¡Oh! ¡Si! ¡Si! ¡Oh!